Todos sabemos que Instagram no permite agregar enlaces o ligas en las publicaciones ni en las historias. Y como además nos limita a un solo enlace en la biografía, esto nos deja con opciones muy limitadas para compartir nuestra música, nuestros videos o cualquier tipo de contenidos al que queremos mandar a través de un link. Precisamente por eso han surgido en años recientes una gran variedad de servicios que ofrecen la creación de links o enlaces únicos para albergar a su vez todos los enlaces a donde quieres dirigir a la gente que visita tu perfil. En el programa de hoy voy a hablar de uno de los más usados que es Linktree. Si quieres saber cómo usar Linktree sigue viendo este programa y te explico. Estás en mi disquera, soy Ana Luisa Patiño. Es muy obvio que Instagram limita a tal grado el uso de los enlaces porque quieren que la gente se quede ahí en su plataforma, navegando por horas de un perfil a otro, de un reel a otro, de un IGTV a otro. Y claro, lo logran muy bien. El asunto es que para los creadores de contenido, entre ellos por supuesto los artistas, es muy limitado el modo de compartir lo que hacen en estas plataformas. Normalmente lo que se hace es cambiar regularmente ese link de la biografía para colocar la canción, el video, la promoción o la pieza de contenido que estemos promocionando en ese momento. Pero tampoco es lo óptimo, porque si alguien cae en una publicación más antigua y dice algo así como, en el link de la biografía te dejo tal o cual cosa, van al link y te lleva a otro lado, pues no es la mejor experiencia. Ante tal necesidad se han creado desde hace varios años varios tipos de servicio que ofrecen las opciones de enlaces únicos, multi enlaces, enlaces inteligentes, como también se le suele llamar. Y uno de los más usados por los usuarios de Instagram en todo tipo de industrias es Linktree. Y no es el único, hay otros servicios similares como BioFM, Contact In Bio o In Bio, Campsite, Milkshake, Link Bio, Short Bee, en fin, muchos otros. Pero hoy voy a hablar de Linktree porque es el que estoy usando y hasta ahora me ha funcionado muy bien. Y bueno, pues les quiero mostrar cómo lo uso y además tiene una versión gratis en las que se pueden hacer prácticamente todas las cosas. Y aún en su versión de pago el costo es muy accesible. Otra cosa importantísima de mencionar en estas herramientas de Links es que van a priorizar al usuario de dispositivos móviles. Para los artistas es especialmente importante eso, porque como todos sabemos, la mayor parte del tráfico a música y videos hoy por hoy transcurre en los teléfonos celulares, por lo que es primordial que todas las herramientas digitales que uses estén optimizadas para móvil. Y ahora pasemos a hablar de Linktree y cómo funciona. Bueno, Linktree es uno de los servicios más antiguos en esto de los links únicos o Links In Bio, como se les conoce también. Y es una herramienta que permite crear una landing page o página de aterrizaje donde podrás alojar todos los links de los contenidos de los productos que quieres promocionar. Linktree te va a generar un link o enlace único que es justamente el que tú vas a poner en tu biografía de Instagram. Y pues digamos que esto es una solución sencilla y elegante a esta limitante de Instagram de solo darnos el espacio de un link. Linktree te va a permitir no solo agregar los enlaces donde quieres llevar a la gente que visita tu biografía, sino que además te dará opciones de personalización para que ese landing page sea visualmente algo bonito y atractivo y que además refleje tu personalidad y tu branding. Además, Linktree ofrece estadísticas de uso que te van a dar información sobre cuánta gente aterriza en cada uno de estos links y dónde dan clic, etc. Linktree ofrece una versión gratuita que aunque tiene varias limitaciones, para mucha gente va a ser suficiente para arrancar. Ahora te voy a hablar de los pros y los contras de Linktree en su versión gratis. Entre los puntos a favor podemos mencionar en primer lugar, bueno, pues que hay una opción de cuenta gratis en este servicio de Linktree. En segundo, que es fácil de usar y configurar tanto en tu computadora como incluso en tu teléfono móvil. Además, usa el branding de tu perfil de Instagram y te provee estadísticas básicas del comportamiento de tus links. Otra cosa importante es que te permite agregar links ilimitados aún en la versión gratis. Y en cuanto a las limitaciones o factores en contra de la versión gratuita de Linktree, son principalmente, bueno, pues que tienes la marca de Linktree que no se la puedes quitar. Además, claro que las estadísticas son limitadas. Solo a los usuarios pro les da estadísticas detalladas y que tiene mucho menos opciones de personalización de imagen y formatos. Ahora vamos a hacer una demo en pantalla para mostrarte cómo puedes configurar tu Linktree. Y si nos estás escuchando en el podcast, te dejo en las notas el enlace al programa en YouTube para que puedas ver esta demo en pantalla. Aquí es donde aterrizamos cuando abrimos Linktree, en la página para crear una cuenta, para firmarse. Lo primero que vamos a hacer es dar clic aquí, ya sea, bueno, en este verde o en este morado, para crear una cuenta gratis. Nos va a llevar a la página donde tenemos que poner nuestros datos, principalmente nuestro email y el usuario que queremos asignar. Una vez que creamos nuestra cuenta y que elegimos a qué industria pertenecemos, bueno, que basta con poner ahí música, nos va a llevar a la opción de personalizar desde ceros nuestro Linktree. Y bueno, pues vamos a aterrizar en esta página en blanco donde, bueno, es una herramienta súper sencilla de usar porque básicamente este es el área de trabajo donde vamos a agregar los enlaces y las opciones de personalización. Y del lado derecho nos va a mostrar en tiempo real, en una imagen de celular, cómo se va a ver en la realidad nuestro Linktree cuando un usuario lo abra en su celular. Bueno, nos vamos a empezar. Como mencioné antes, esta va a ser una cuenta de prueba y la vamos a hacer a nombre de Cristian Nodal. No tengo nada que ver con él, pero bueno, pues nos va a servir muy bien para tomarlo como ejemplo para hacer la demo de hoy. Obviamente acabando de hacer esta demo, vamos a borrar esta cuenta. Nos vamos a la primera opción que es empezar a agregar los links, ¿no? Vamos a empezar en esta opción que vemos aquí a la izquierda que dice Links y en este botón morado vamos a poder agregar todos los links que queramos. No hay límite, aunque cabe mencionar que como se van a ir mostrando de este lado derecho, no queremos meter demasiados links porque la idea es que el usuario no tenga que navegar hacia abajo, sino que todo aparezca en una sola pantalla. Importante mencionarte que tengas en un blog de notas o en un documento online los enlaces que quieres usar para que no pierdas tiempo yendo y viniendo a tus distintos perfiles y cuentas a sacar los links. Y vamos a comenzar, por ejemplo, con el perfil de Spotify. Podemos agregar ahí el título, pegamos el enlace y este botón va a indicar cuando un enlace esté activo. Verán, si aquí lo desactivo, automáticamente va a desaparecer de acá. Entonces, bueno, siempre van a estar por defecto activos y van a ir mostrándose del lado derecho como van a aparecer. Después vamos a poder agregar, por ejemplo, el enlace de Instagram. Aunque obviamente, bueno, pues la gente va a ver esto en Instagram, pero en cualquier caso vamos a agregar el perfil de Facebook. Agregamos el perfil de Facebook también. Vamos a agregar el canal de YouTube. Tenemos el canal de YouTube aquí. Bueno, y aquí vamos a ir a una función que tiene poco tiempo que Linktree la habilitó, debutó y me encanta. Es una función para integrar tus videos directamente dentro de Linktree. Es decir, no tiene que ir la gente a un link en YouTube y salir del Linktree, sino que directamente puede ahí mismo visualizar tu video. Les explico cómo. Se agrega igualmente un link aquí y puedes poner aquí, por ejemplo, mi nuevo video. Vas a pegar el enlace de ese video en YouTube y automáticamente nos va a detectar que es un video y nos va a dar las opciones. Entonces aquí podemos elegir esta segunda opción que quiere decir mostrar mi video en Linktree, que es lo que queremos hacer en este caso. Y ahora vamos a ver del lado derecho cómo funciona esto de ver el video directamente en Linktree. Como pueden ver, aquí ya aparece mi nuevo video, que es lo que pusimos aquí. Y cuando el usuario hace clic en su celular, lo primero que va a ver es que se abre esa ventana, y aparece el video directamente de YouTube. Esto es muy bueno porque, bueno, la gente no se tiene que ir directamente a tu canal de YouTube, sino que ahí mismo dentro del Linktree van a poder ver tu video. Y lo mejor es que como es un link directo de YouTube, esto te va a contar en tus reproducciones. Ahora les voy a enseñar cómo se puede personalizar la imagen y obviamente acabar de configurar lo que tiene que ver con el nombre y la foto. Nos vamos aquí a la segunda pestaña, que es la de apariencia o imagen. Y vamos a agregar el nombre y la foto. En este caso, bueno, ya tenemos lista en nuestra computadora o en nuestro celular una imagen, el artista, una foto del artista. Y agregamos aquí la foto elegida. Inmediatamente podemos ver cómo va a aparecer dentro de nuestro Linktree como imagen. Después podemos aquí poner en el título. No queremos que aparezca a lo mejor el nombre que aparece por defecto, el nombre de la cuenta, sino pues el nombre del artista. Y después tenemos el espacio para poner una pequeña biografía. Yo te sugiero que no llegues siquiera a los 80 caracteres que te permite este espacio, porque como va a aparecer aquí abajo, no quieres que tampoco ocupe demasiado espacio. Vamos a probar, por ejemplo, con este pequeño texto que ya tengo aquí hecho. Bien, aquí estamos en 72 caracteres y vamos a ver cómo aparece en la opción de visualización. Bueno, pues aparecen tres renglones. No está mal tampoco. Aquí abajo tenemos las opciones de imagen, de cómo se va a ver nuestra nuestro Linktree. Estas opciones en negro con el candado son las que corresponden únicamente a los usuarios de pago, pero tenemos opciones para elegir en la versión gratis todas estas que ves aquí. Vamos a decir este color azul y miren, se ve muy bien las opciones de abajo para personalizar con otro tipo de fotografías y demás solamente es en la versión de pago. Los botones igualmente se pueden redondear o poner con otro tipo de sombra. Eso no aplica en la versión gratis, pero bueno, la verdad es que queda bastante bien y completa. También en la versión gratis, bueno, pues no se puede quitar la marca de Linktree, pero bueno, no pasa nada, no importa. Y también les voy a enseñar por último aquí cómo podemos agregar. Esta es una segunda opción para agregar enlaces. Bueno, lo primero que nos va a abrir es esta opción para banners de soporte o de apoyo a causas. En este caso no lo vamos a elegir por ahora. Estas opciones que están con candado son las que aplican solo a el plan pro. Las vamos a saltar y nos vamos a ir a donde nos permite agregar los enlaces sociales y un correo. Vamos a poner este correo de mi disquera y vamos a ver cómo empieza aquí abajo a aparecer estos botones sociales de contacto. Entonces vamos a agregar la página de Facebook y ahora les voy a contar qué vamos a hacer para que no se nos duplique con el link o el botón que agregamos antes en la otra sección. Bueno, ahí van a ver que va a aparecer Facebook. Después nos va a permitir aquí agregar o el usuario de Instagram. Después nos va a permitir agregar el canal de YouTube. Vamos a dejar únicamente esos y como verán aparecen ya aquí al lado derecho abajo los botones sociales que obviamente, bueno, como tienen el ícono que la gente está muy familiarizada con las apps, ya sabemos que este es el perfil de Facebook, que este es Instagram, que este es YouTube, que este es un mail de contacto. Entonces no tiene caso tener los duplicados aquí arriba. A mí me gusta dejar abajo los enlaces que son fijos. Nunca va a cambiar tu página de Facebook o tu perfil de Instagram o tu canal de YouTube. Sin embargo, aquí arriba, pues si quieres estar promocionando tu nuevo sencillo o algún material que estés regalando, un concurso que estés haciendo, en fin, son enlaces temporales que quieres tener aquí arriba y aquí abajo vas a concentrar los enlaces a los perfiles que normalmente nunca cambian. Entonces ahora, ¿cómo quitas de aquí arriba esto para que no se duplique? Muy sencillo. Vamos a la sección inicial de los enlaces donde los ingresamos primero y lo que vamos a hacer aquí es desactivar con el botoncito verde los que ya tenemos abajo como botón social y los vamos a desactivar de aquí arriba. Por ejemplo, vamos a desactivar el Instagram, vamos a desactivar el Facebook y vamos a desactivar el canal de YouTube porque pues ya tenemos el video nuevo aquí arriba. Ahora nada más me aparecen aquí dos cosas, pero bueno, obviamente tú puedes agregar aquí otros enlaces con el enlace directo a tu sencillo actual en Spotify, por ejemplo, o el enlace para inscribirse a tu newsletter, a tu boletín. En fin, aquí, como te decía, concéntrate con los enlaces que estás activamente promocionando y abajo puedes dejar los enlaces fijos a tus perfiles o cuentas. Y bueno, ya que tienes armado tu link tree, este que tienes aquí a la derecha va a ser tu enlace de link tree que nunca va a cambiar y que es el que tienes que pegar en tu biografía de Instagram o bueno, pues en cualquier otro lado donde quieras promocionarlo. Y ahora les voy a enseñar rápidamente cómo tengo yo configurado mi link tree en mi disquera, para que vean cómo uso los botones, ya que me refiero con los enlaces temporales con lo que estás promocionando. Acá tengo, bueno, la foto, un poco la descripción de lo que es este canal y este es el enlace al video de YouTube más reciente. Como podemos ver aquí, si yo hago clic, me va a salir mi video más reciente. Aquí está. Bueno, lo vamos a cerrar. Acá tengo el enlace que me va a llevar directamente al website donde tengo las asesorías personalizadas, donde pueden reservar citas conmigo. Luego, bueno, pues tengo un enlace a visitar la página para descargar los recursos gratuitos que ofrezco en mi disquera. Este nos lleva directamente a suscribirnos al canal de YouTube y aquí al podcast. Estos son enlaces que puedo ir cambiando frecuentemente según se requiera. Y aquí abajo tengo los enlaces que nunca cambian, que son mis enlaces fijos, las redes sociales, el perfil de Spotify y en este caso, bueno, el de Apple Podcast. Esta imagen la tengo personalizada también. Acá vemos, por ejemplo, pues las opciones que te abre ya en la versión Pro con todas las opciones que hay de personalización, colores y demás. Y que obviamente te permite también seleccionar una imagen o video tuyo, ya sea que quieras poner ahí tu video corriendo atrás o una imagen, en una foto tuya o alguna, algún fondo de pantalla que quieras usar. También te permite personalizar el color, ponerle gradiente, bueno, algún tipo de diseño. En este caso me fui por lo simple, pero se puede ser tan creativo como uno quiera. Igualmente con los botones, los colores, la tipografía y demás. Y aquí en la sección de Analytics o las estadísticas nos va a mostrar, bueno, pues la actividad que han tenido nuestros links, la gente que ha aterrizado a nuestro link tree y dónde ha hecho clic. Aquí vemos en general cuántos views, cuántas vistas ha tenido el link tree, cuántos clics, cuánto tiempo pasan antes de hacer el clic. Bueno, aquí puede uno poner el tiempo, el rango de tiempo que quiere revisar. Bueno, aquí nos da un poco las gráficas de uso, en qué países, en qué ubicaciones geográficas se han hecho los clics, etcétera. Bueno, y aquí vamos a cerrar la demo en pantalla del link tree. ¿Qué te pareció esta herramienta del link tree? ¿Verdad que está cool? Bueno, a mí me funciona bien y por eso se las quise compartir el día de hoy. Cuando explore otra herramienta, les cuento más detalles, pero por lo pronto les dejo el enlace en las notas del programa por si quieren probarlo y nos vemos muy pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!